Esto es de ahora, hace un ratito. Esto es más reciente. Esto es de hace un ratito, con José Luis Chilabert. ¿Qué es esa reunión? Nos juntamos a tomar algo en un bar. La verdad que es una muy linda reunión. Pensá que Chilabert es uno de los grandes arqueros de la historia. Es un arquero que hizo 70 goles. Es más, vos sabés que hoy pasó algo maravilloso, porque yo le pregunté del gol que le hace a River de mitad de cancha. Sí, a Burgos. Exactamente. Y vos sabés que me contó que, en realidad, él cuando terminaba de entrenar, él se quedaba una hora más y ponía la pelota en distintos lugares de la cancha. Y él practicaba patear al arco contrario. Es fabuloso, dice. Yo esto lo tenía entrenado. En general, mis compañeros me decían ¿qué te quedabas pateando? Eso no tiene ningún sentido, no va a servir nunca para nada. Y hizo uno de los goles más maravillosos que yo he visto.